A su ingreso, el señor presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones. Doctor Aníbal, presidente del Consejo de Ministros, señor congresista, Alex Flores, estimado compatriotas, queridos hermanos y hermanas, licenciados de las Fuerzas Armadas del país. ¿Dónde más podemos recibirlas a ustedes si no es en la casa del pueblo? Bienvenidos, esta es su casa y háganlo siempre. Cuando recorríamos el país, uno de ustedes nos decía, a manera de anécdota, muchas veces los hijos nos portamos de diferente manera en la casa. Y decía, a veces cuando nos llama nuestro padre, no vamos. Cuando nos llama nuestra madre, tampoco vamos. Pero cuando nos llama la patria, ahí estamos. Y por eso, queridos compatriotas, yo saludo esa valentía, ese coraje. Que ustedes estuvieron en el anonimato por muchos años, pero estuvieron cuando las papas quemaban y cuando era necesario salvar al país. Y por eso, nuestro saludo en nombre del gobierno, queridos compatriotas, no pasa solamente por un reconocimiento de la ley, sino pasa por reconocer a ustedes íntegramente como personas, porque todos tenemos los mismos derechos en este país. Y lo decimos como hijos del pueblo, como maestros, como padres de familia, como campesinos, porque he caminado también juntamente con ustedes. En cada rincón del país hay un hombre sacando pecho por este país. Y me apena mucho que anteriormente no se hayan, no se haya hecho un reconocimiento a ustedes y que se haya tenido y que se haya tratado en el anonimato, volviendo a la redundancia. Queridos compatriotas, hemos instruido a nuestro premier y hemos indicado a nuestro consejo de ministros para que se tome en cuenta en esta próxima sesión de consejo de ministros esta reglamentación de la norma que ustedes, en ese momento del día de hoy, han puesto de conocimiento al país. Porque detrás de ustedes hay una gran necesidad, son padres y madres de familia, que no solamente por haber servido a la patria tienen derechos, sino porque sus hijos necesitan ser tratados de igual. Así como acá entran hombres con cuello y corbata, ministros, congresistas, personas de notable trayectoria, también tienen que entrar personas a este espacio, hombres y mujeres, a ser tratados de igual a igual. Porque en este gobierno del pueblo todos debemos tener los mismos derechos y las mismas responsabilidades también ante el país. Invito a los dirigentes, invito a los dirigentes, invito a mi hermano para que también esté atento juntamente con sus dirigentes, estén al tanto para que juntamente con ustedes se trabaje esta reglamentación. Para que escuchen de la voz auténtica, originaria, qué es lo que se tiene que hacer y cómo se tiene que implementar. Y espero de que así como están el día de hoy ustedes al frente para ver la reivindicación laboral y económica, también siempre estemos atentos para defender la democracia, para defender al país, para defender a esta patria que hace mucho tiempo hace mucha falta de recuperar los derechos constitucionales de esta patria. Hoy muchas veces se nos cuestiona cuando salimos de acá de estas cuatro paredes y vamos donde están las necesidades, vamos a sus comunidades de ustedes, a sus regiones de ustedes y cueste lo que cueste tenemos que ir y si hay que ir caminando tenemos que llegar porque de eso estamos hechos nosotros, escuchar a los hermanos, escuchar a los padres de familia, escuchar a las comunidades, al campesino. Y por eso en la noche de ayer también hemos tomado la decisión de hacer algunos cambios ministeriales y los próximos días vamos a seguir haciéndola porque nuestro gabinete, nuestros ministros están en constante evaluación. Los ministros se deben al pueblo, se deben a ustedes y ustedes quisiéramos también que ustedes sean los ojos y los oídos y alcáncenos si algún funcionario, algún director en algún ministerio de educación toman nuestro nombre. Muchas veces hay mucha gente cuando hemos recorrido el país, se han tomado una foto con nosotros y a veces aprovechan de esa imagen y se llevan el nombre diciendo que son nuestros voceros. Acá el único vocero de este gobierno es nuestro premier y que se hace a través del consejo de ministros donde se toman decisiones. No hay otras personas que se pueden atribuir para decir que son voceros del gobierno y muchas veces sirven eso para sacar algunos réditos porque desgraciadamente a veces en la política sucede eso. Hay personas y hay vivos que se toman eso y dicen hoy vengo de parte del gobierno, de parte del ministro, de parte de fulano para sacar réditos y a veces sacar provecho para algunos intereses personales y de grupo. Bienvenidos una vez más, creemos importante decirles que nosotros cumpliendo con una agenda como gobierno, pero teníamos que hacer un alto y venir no solamente a saludarles sino nuevamente a ratificar nuestro compromiso con ustedes. ¡Viva los licenciados de las Fuerzas Armadas del país! ¡Viva el Perú! Muchas gracias, muy buenos días a todos y cada uno de ustedes. Señoras y señores, el saludo y reconocimiento a los miembros de la Confederación Nacional de Licenciados de las Fuerzas Armadas del Perú ha culminado. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Gracias por ver el video.